y ahora nos encontramos en la 005 finalmente no pero ojo que no están finalmente porque al final para quienes se queden hasta el final van a tener un plus extra que va a estar bueno que lo vean va a ser un vídeo aparte igual pueden hacer trampas y lo ven aparte pero bueno la idea es que vean la serie de tutoriales desde la 02 hasta la 05 y después al final dejen el vídeo plus bueno ahora sí volviendo a la 005 nos encontramos con que o de vuelta el tema de la seed sphere si no tenemos una seed sphere para conservar el nombre de la tool y hizo una de cal y una de arena la buena es que ya tiene los nombres y más o menos lo fue nombrando aunque tiene nombres como demasiado largos no entonces esto si le queremos poner un bajo high no sé si me lo ha permitido vamos a ver por ejemplo high a ver ya le doy rename y bueno si apreté cualquier cosa pero bueno la idea es no tener nomenclaturas tan largas porque si no después puede ser un inconveniente con ciberage y los nombres tan largos así que bueno vamos a continuar además de eso de vuelta nos encontramos con el error de el frame de que la posición de todo lo que sería la funda si todo lo que sería la salla está por encima de nuestra katana entonces eso también debería estar separado pero bueno todo esto que estoy diciendo luego se hizo correctamente como en las anteriores si además tenemos esta pieza sí que es esta es esta que bueno no está aplicado pero está separada también justamente para evitar inconvenientes en el break bueno volvemos a la original y nos encontramos con esto pero además viéndolo a simple vista veo una forma como muy rara en esta suba y es que todo esto ya de por sí lo vamos a isolar para ver mejor todo esto tiene muchísimo micro detail muchísimo y esto así lo es mute no va a quedar bueno porque va a aparecer cualquier cosa si esto yo lo es muteo esto ya la pieza es fea si no sólo fea sino que es como funciona después porque todo este micro detail se lo proyectamos después nos limita muchísimo para trabajar en painter si queremos agregar nuevos detalles o nuevas formas digamos de superficie entonces lo ideal es no tener todo este micro detail que está alrededor sino que acá viendo la referencia ahora sí vamos a escoger esto un poquito acostado ahí y teniendo esta referencia vemos de que si bien existe toda esa información todo ese micro detail es más que nada en painter si lo que podemos llegar a generar acá son estas partes más bien hundidas de superficie yo les voy a marcar con un contorno las que son interesantes conseguir si por ejemplo esta superficie acá esto acá si esto que viene acá acá ustedes van entendiendo la forma si está acá esto que está acá si todas estas formas más grandes son las que podemos llegar a conseguir en zbrush rompiendo un poco la pieza vamos a desactivar esto y el tema es que no tenemos un layer con para todo esto entonces es difícil ahora poder trabajar encima o eliminar lo que no quiero es un tema entonces vamos a crear uno nuevo vamos a enmascarar esto vamos un poco más hacia adentro bajamos subediciones y le damos a deformación polish polish un poco más una deformación más chica segundo polish una deformación más chica polish la idea es volver a conservar el shape primario que teníamos antes de todas esas deformaciones bueno volvemos a subir y le damos un polish general a la alta para irlo limpiando vamos a bajando vamos a esperar un momento esto es lo difícil de trabajar sin layers si que después hay que hacer todo esto y es bastante tedioso vamos a hacer así bueno vamos a suponer de que yo ahora voy a empezar a trabajar mi pieza y quiero empezar a aplicar detalles entonces ahora con un clay yo puedo ir haciendo esos shapes que estaba marcando recién desmoteando si e ir generando como esas partes más hundidas como que la pieza fue martillada si después puedo pasar con el polish y puedo ir generando esas deformaciones de hecho puedo directamente de vuelta con un clay tubes vamos a hacer así vamos a hacer las formas aleatorias random y después más así desmoteamos como para conseguir deformaciones en la superficie pero deformaciones más así grandes y no ese microdietre que teníamos y en cuanto a lo que corresponde a la flor y todo esto que tenemos acá en la referencia esto conviene quizás hacerlo como un mesh aparte que no esté por encima de la tsuba de hecho la tsuba tiene también esta parte esta pieza esta pieza que estoy enmascarando debería ser otra pieza que si bien acá son la misma acá nos conviene separarla ¿por qué? porque esta pieza es en principio aburrida tiene un solo si bien es de un solo material la única variación de color que tenemos es en las flores entonces si nosotros queremos trabajar y darle un toque más un poco más de onda esto lo tenemos que hacer en Painter ¿y cómo lo hacemos? y con digamos con ID ¿sí? y si no tenemos meshes separados no tenemos ID entonces acá lo ideal es separar meshes y generar una variación desde nuestro ángulo vamos a ir a la tsuba de cómo quedó finalmente y se van a encontrar con una sorpresa que es ¿dónde está el pattern? ¿dónde están las deformaciones? bueno debido al tiempo a que no se llegó con los tiempos establecidos todo lo que es el detalle se lo va a aplicar directamente en Painter ¿sí? lo que son las flores se van a generar alfas ¿sí? en este caso se van a generar alfas a partir de se van a generar el mismo ZBrush ¿sí? es decir agarran un plano y esculpen en el caso que tuviesen que hacer algo así lo esculpen al plano y luego generan un alfa a partir de ese plano y luego lo pueden aplicar en Painter ¿sí? entonces en este caso se decidió por una cuestión más óptima y tener un mayor control trabajar todo eso directamente en Painter ¿sí? porque la verdad es que esto estaba como muy raro todo y y ahora con este borde interno que tiene todo va a quedar mucho más lindo tiene un bevel esta pieza está separada tiene un poco de cavidad que nos va a dar un buen Ameno Inclusion ¿sí? después otra cosa que hay que marcar es en este caso vamos acá es que las tiras son muy delgadas si bien no sé si recuerdan pero en la etapa de Block Mesh a esta a la 005 dijimos de que estaría bueno agrandar un poco las tiras y no hacerlas tan cuadradas ¿sí? por acá esto se ve cuadrado y un cordón es raro que tenga estas formas así tan cuadradas un cordón es más orgánico la tela es orgánica entonces es raro que tenga ese shape y también dijimos que acá era muy cuadrado acá arriba también y de que eran muy finitas sobre todo ¿sí? que esto si lo alejamos tenía poca lectura entonces yo esto lo alejo ahora después de los cambios ¿sí? si venimos acá y hacemos un render yo acá leo mucho más ¿sí? de lo que estaba en esta otra como verán porque tuvo un buen tratamiento de telas ¿sí? se trabajaron los bordes no están todas pegadas alineadas exactamente un igual al lado de otra no se ven así facetadas por acá se ve todo facetado ¿sí? acá se nos marca un plano acá se nos marca otro plano acá abajo también esto está sumamente cuadrado estos rulos ¿sí? este moñito acá esta vuelta que da están demasiado perfectos en cambio acá ya este es más grande que este este moño o sea el derecho es más grande que el izquierdo esto no es cuadrado esto ya se formó se le dio otra forma más como la referencia ¿sí? sigan siempre la referencia esto se trató de llevar más como la referencia ¿sí? este cordón de hecho si quieren pueden jugar con llevarlo un poco más hacia la orilla ¿sí? pero es totalmente distinto a esto está perfecto y la verdad es que a no ser que sea un objeto que se no sé que sea de plástico así rígido es difícil que se consiga sino que más bien tendríamos un resultado como esto que es totalmente orgánico ¿sí? es como más o menos como se formaría un cordón esto acá está muy bien logrado ¿sí? esa curvatura ahí de tensión está muy bien hecha la tensión acá ¿sí? esta pieza es muy bonita y acá todo eso no estaba ¿sí? como verán entonces fíjense esto vamos a hacer un render acá y presten atención a esta parte donde entra el cordón por esta pieza vean eso y ahora vamos a la otra le damos un render y esto es otro espectáculo visual ¿sí? esto es muy bien está muy bien alcanzado ¿sí? aunque si bien hay que seguir moviendo cositas como acá por ejemplo que se están superponiendo lo mismo acá que se está superponiendo demasiado quedan esos pequeños ajustes pero es más o menos estos ¿sí? los resultados que tenemos que conseguir en cuanto a las telas es inflado es agudo en medio ¿sí? los inflados de los bordes préstenle suma atención a eso porque la verdad es que el tratamiento de la tela requiere de tiempo y si lo logran hacer les va a quedar un antes y un después en la katana va a quedar muy bonita de verdad después va a quedar esto ¿sí? tenemos acá las curvaturas si lo vemos desde arriba no está pinchudo ¿sí? tiene dos partes de deformación que se notan que son una acá y la otra acá que es donde están los dos amuletos ¿sí? puede tener un amuleto del lado izquierdo si a la katana la leemos como una U si la leemos así como una U la del lado izquierdo puede ir o puede ir de ambos lados la verdad es que eso es relativo de su katana aunque la mayoría tiene solo uno del lado izquierdo bueno después esta pieza de acá se ve como un moñuelo ¿sí? es como un bollito entonces esto de acá podría trabajarse un taque mejor vamos a ver si recibimos la ref pasame la ref pasame la ref ¿dónde está? por acá no ¿dónde está la ref? ¿dónde está? esta es bueno ¿ven? es eso y la verdad es que eso yo acá lo leo como un cordón que está entrando y está dando la vuelta ahora esto lo veo y no sé es un maní ¿no? entonces este maní hay que convertirlo en lo que es así que maní a partir de ahora te vas a hacer un pedazo de cordón como debes hacer vamos a mandarlo hacia abajo ¿sí? y más así entonces ahí ya de a poco va leyéndose más como un cordón que va pasando por debajo y no como se me fue y no como ese maní que estaba acá ¿sí? ahí bien bueno suma atención a esas cosas ¿sí? sean muy detallistas en el ojo sepan interpretar bien las formas sobre todo de las referencias después volviendo acá a la original vamos a desactivar esto de la parte tediosa vamos a desactivar esto esto también esto 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 bien así y esto también esto también bien y esto también bueno lo que quiero marcar es que acá se ve algo un poco raro hay como un pinch raro acá ¿no? como que viene todo bien pero ahí ahí sube esa puntita ahí no debería subir para que el metal haga eso después esto está sumamente filoso acá en los bordes ¿sí? está como muy 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 en punta terminan estos bordes eso puede ver que raro siempre quedarle un poquito de grosor a las cosas si bien puede que sea realista ahí es donde termina el realismo y empieza el tecnicismo y acá en cuanto a la cuchilla de este blade está muy profundo y esto también lo vimos en la etapa de block mesh pero bueno después haciéndose los ajustes se consigue esto ¿sí? una cuchilla más real que esto que está como muy fina esa parte del medio ¿no? es como que es raro que una espada sea tan fina en ese sector y después acá para que vean como era así definito este borde yo el borde que les estoy marcando es esto de acá todo este bordecito y como se deja después del feedback para que el break tenga más información para vequear en esa zona y evitar cualquier cualquier cosa rara después bueno en este caso a los cordones le falta el tratamiento ¿sí? esto es muy block mesh de hecho es tan dinámico es decir que esto no ha tenido un tratamiento pero bueno esto es lo mismo de siempre trabajar los bordes generar un poquito la U ¿sí? emplar los bordes después el layering también esto está como muy pegado esto se puede generar un poco de sombra en el inclusion algo más así como esto ¿sí? pero así todo hay sectores como muy gruesos comparados con otros entonces hay que tener cuidado pero ha mejorado muchísimo en cuanto a lo primero digamos ¿sí? entonces acá se trata de simular de dibujar mejor la forma de la tensión sobre todo acá en esta parte queda muy bien comparado con esto que es nada ¿sí? entonces estas telas no son aceptadas en cuanto a tratamiento ¿sí? porque esto es muy liso no tiene layering no se genera luz no se genera sombra no se genera tensión no se generan muchas cosas que con darle un poco de trabajo ¿sí? queda realmente muy bonito y después lo que es la pieza trasera acá que esto no estaba en un principio pero luego se agregó por cuestión de que está en el en la referencia ¿sí? todo este micro detail todo esto negro todo este pattern de puntos esto se genera en painter pero esto es imposible de generar en painter digamos es mejor si lo proyectamos porque es bastante grande y era mejor incluso si se trabajaba como una pieza separada como es esto ¿sí? más o menos vamos a girarlo acá bueno ¿sí? ¿qué pasa acá? que como pueden estar un poco jugados de polígonos existe la posibilidad de que modelen el capuchón vamos a hacer de cuenta que este es el low del capuchón trasero ¿sí? y para no estar desperdiciando polígonos acá en todo este borde digamos en estas ramitas para no estar modelando todo eso en el low y y si están jodidos de polígonos lo más seguro es que lo tengan que proyectar ¿sí? esa es una opción pero como esto tiene un color y el capuchón otro estaría bueno que lo tengan en low pero también la otra manera de hacerlo es si están complicados ¿sí? en el caso de que tuviesen una pieza así no creo que tengan exactamente esta a no ser que elijan la misma referencia que por lo menos sería un poco raro ¿no? pero supongamos que yo tengo el low acá y voy dibujando el borde y después entro a la pieza ¿sí? bla 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 yo acá lo que voy a tener que hacer es ir dibujando con formas más simples e ir cerrando cerrar me conviene cerrar acá acá puedo cerrar acá si bueno esto no es necesario cerrar acá ¿por qué? porque después todo este contorno que voy a conseguir que voy a obtener con topología me va a servir para cortarlo en el V ¿sí? y poder aplicar otro material y otro color ¿sí? entonces esta es otra opción y si hacen esto y le sobra polígono si tienen una pieza así y le sobra polígono y no la quieren modelar toda sino más que nada dibujar el contorno por así decirlo lo que pueden hacer también es ingresar ¿sí? digamos algo así y aplicar un vértice en la parte de arriba para que le dé un poco de altura entonces en el low no se va a ver plano digamos no se va a ver así plano sino que les va a dar un poquito de altura en esos vértices que salgan y así ustedes lo vean medio medio en el low medio raro después eso va a proyectar muy bien y les va a dar esa altura que necesitan y tan solo con un vértice así que aprovechen señora y esa es otra opción que tienen para hacer el low bueno hasta acá llegamos con las revisiones ¿sí? esta es la 005 y ahora nada más y nada menos les dejo un plus con algo que les va a venir bien también es otro feedback y les va a venir bien un poquito más de revisión de katana así que ahí nos estamos un poquito